Música 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 De almas enamorando en el final Nunca te vi bandear el corazón Un chal-chalero no es un rol y el sol Debe haber un gran error Yo no lo sé Debe haber un gran error, sí De secretos y clandestinidad Debe haber un gran error, sí Nunca sé el tiempo que va a venir Que una balla condivisa la paz Nunca te vi bandear el corazón Un chal-chalero no es un rol y el sol Debe haber un gran error, yo no lo sé Debe haber un gran error, sí Debe haber un gran error, sí Debe haber un gran error, sí ¡Gracias!